Una cosa es ser Trevor y una cosa es ser Gira, ¿sabes? Entonces no voy a entrar en su juego, ¿sabes? Thank you, Gira, bro, thank you Thank you, thank you Thank you El de YouTube, el Trevor Edgar Clips Pon un vídeo ahí, Trevor contra Gira Tal Otra Mech, tío Hermano, si he hecho, he dado pena con la Mech antes He dado pena otra vez, tío, con Mech, bro No la veo esta, eh Coco, vas Coco, vas No, no me gusta la Mech Y no me he puesto refuerzo de salud, ¿no? ¡Pero Coco, vas! ¿Qué hacen? ¿En serio no había dado ni un tiro? Cada vez hay justo tres tiros para cargar nivel No había dado ni uno, bro No había dado ninguna No había dado unas Va con dash largo Vaya animal oxyox No, let's fucking go Chichis Buena El Chester es gira No lo diga No lo diga Pero Chavales Si Coco va a ser famoso Por tener sus urgen 2.900 copas ¿En serio? Eso es fake bro Que ha sido ese pase Tío De galleta No pasa nada Pero ahora no Ahora no Alta skin Del Stu ¿No? Si es el navideño El Stu Papa Noel Madre mía Coco base Es god ¿Qué pasa? ¿Pero que estáis jugando chavales? ¿Por qué no me lo habéis pasado? ¿Cómo perdamos? ¿Cómo perdamos? ¿Qué opinas del vídeo que te hizo gira? Bastante bueno Le di like Y todo La buena Es Un cual La única skin usable es Tú dentro de un mes Y un par de días Literalmente El Stu sin cabeza Va a ser La skin más vendida Madre mía bro Pero tienes la burger nivel 3 Es ya En verdad Es bastante injusto Bastante pay to win Lo que estoy haciendo Voy con la hamburguesa Nivel 3 En tanques O sea Muy fácil esta partida Para mí A ver Tenemos Larry Con piña Que está bien El modificador Pero no es ninguna locura Tienen Chester Con balas teledirigidas No sé Y tienen Stu Con espátula No sé Para mí incluso Debería de ganar el rival Porque también tienen Buster con hamburguesa Pero claro Tiene hamburguesa nivel 2 Yo tengo hamburguesa al 3 No ves Lo que quiero decir No, fuera coñas El El modificador de El modificador De la hamburguesa Está rotísimo O sea Está rotísimo Bro O sea Eres inmortal Eres una barbaridad Tío Que ha sido eso Es una locura Es una locura Y dicen que el Stu Es gira Bro Podría ser ¿No? En serio Mi equipo no está Haciendo nada Los del chat Q dicen Q el Stu Es si te tampo Zaira se llama Si te tampo 812 O algo así Pero es él Trevor Saludame Santiago Un saludo Pero ¿Y los modales Dónde han quedado Tío? Estoy contra 2 Chavales Y Tenéis un booster Full vida O sea Nada Me equipas a troll Estoy contra 2 Y tienen un boost Full vida O sea ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Aquí viene el stun de mierda No team No team No team Todas las de 15 pa arriba Muevan la burra Dale, dale No team A ver A ver A ver A ver Chavales A ver Chavales Otro video de gira Si pierde Pero es gira De verdad No sé por qué Salido Lo ha pasado Para atrás Ahí sí que lo voy a dejar Va Tío No No se le tocan las mejores ultis No se le tocan las mejores ultis Yo encerraré al balón Hoy en un drop Mítico salió Janet Premio O castigo Yo iré a morir Pa Spawnear Madre mía Coco Vas A ver si era gira Si no estoy dando vueltas Por dar vueltas Pero si era gira Thank you Thank you Hira Free win for me 310 La un video Nada Thank you Hira Thank you Thank you Hira 310 bro 310 bro 310 bro Like electroignio Foto 310 bro 310 bro Hazle vida ya Pero es que Una cosa es ser trevor Y una cosa es ser gira Sabes Entonces No voy a entrar en su juego Sabes Thank you Hira bro Thank you Thank you Thank you Thank you No le voy a hacer un video Una cosa es yo estar aquí Y una cosa es aquí Y no me voy a rebajar a su nivel Bro No, no No hago yo ese contenido Yo no Yo no hago ese content Yo no hago ese content Perfecto GG Skills Skills a más clip Pero si Sois libres de hacer clips Todos, todos Trevor El de YouTube El Trevor Edgar Clips Pon un video ahí Trevor contra gira Tal Recuerdo que me ha hecho un video Hace un día Literalmente ayer bro Eh Pista ardiente Pero a ver Me Me Amén